¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un vídeo donde el día de hoy les voy a presentar la más reciente adición a la flota de mis autos o vehículos en general porque no son solo autos Pero antes de que vayan a la caja de comentarios a preguntar ¿Qué pasó con el EVAS? Déjenme les platico, lo que pasó con el EVAS fue que Pero antes de pasarles a hablar del auto que tenemos nuevo en la flota, que sí es un auto, platicarles un poquito de cómo se dio el proceso porque yo la verdad es que no estaba buscando un nuevo auto Para diario tengo el Fiat Mobi y de proyecto pues todavía estaba por ahí el EVAS pero la verdad es que es un caso perdido Sin embargo, por las condiciones en las que estaba este auto, por lo bien que lo había mantenido el dueño anterior a pesar de tener otros autos A este incluso no dejó que se le vencieran los pagos anuales de impuestos, tenencias y demás Entonces me pareció una buena opción para preguntar, al menos hacer la pregunta porque no era un auto que estuviera en venta como tal pero si estaba dispuesto a venderlo Y resultó pues que la respuesta era afirmativa si es que yo lo iba a cuidar Ya sé que posiblemente tengan dudas de cómo yo cuide este auto pero verán que es una inversión mucho mejor de la que hemos hecho con otros autos proyecto en el canal De hecho, tan es mejor que estamos en una locación para grabar y no en mi garage El auto llegó aquí por sus propios medios, de hecho es un auto que he estado usando ya durante un par de semanas Y ha resultado ser, la verdad es que bastante buena compra Pero no me entretengo más, vamos a que lo vean Vamos a empezar con un close-up y seguramente los más conocedores ya sepan de qué auto estamos hablando Vamos a hacernos un poco para atrás Este tipo de detalles sabrán que es un auto de los noventas Y pues en efecto es un Chrysler Speedit de 1992 Que como pueden ver le han pasado los años, los años le han pasado factura Pero no tanto como otros autos de estos años Que muchas veces ya los vemos prácticamente listos para deshuesar Como pueden ver la mayoría de la lámina está sin ningún golpe Es la pintura original, por eso se está descalapelando de este lado Porque era una pintura pues con ciertas características de los noventas Que obviamente hace que no sea tan resistente Y sobre todo cuando un auto está como este durante varios años parado a la intemperie Pues va a tener este tipo de problemas Pero bueno, es pintura original Hay solo unos muy pequeños golpecillos Las fascias incluso están bien No tiene la parrilla original, tiene una parrilla como de 94 o 95 Que no me encanta Si buscaría ponerle su parrilla original Pero en el exterior la verdad es que no quisiera hacerlo mucho más Tal vez cambiar los reinas Porque estos reinas son los que menos me gustan de Chrysler de la época Son los Turbo Star o Euro Star Una cosa así se llamaban La verdad es que no me encantan Las tapas son como demasiado grandes Pero me gusta mucho por ejemplo esta línea de calaveras Que no todos los años trajeron las mismas calaveras el Spirit Las primeras eran transparentes en las direccionales Después fueron como más redondeadas Pero estas me parece que le dan un look como mucho más clásico Mucho más noventero Les digo, creo que por fuera se ve suficientemente bien Si tiene algunos detallitos que me empiezan a preocupar Como por ejemplo Aquí un poquito de óxido Pero se ve todavía bastante superficial La verdad es que con este auto no quisiera Dilatar mucho Mandarlo a darle un baño de pintura Tal vez a finales de año Principios del próximo año Ya estaríamos en eso Y si el exterior No les parece que Convenga una compra Quiero que vean el interior Porque eso fue lo que a mí me enamoró Ya le di su detallada Digamos Pero vean este panel de la puerta Prácticamente nada quemado Todo completo Es además un auto bien equipado Tiene vidrios seguros y espejos eléctricos Asiento del conductor eléctrico Pero vean Estos asientos tan noventeros Prácticamente intactos No hay ninguna rajadura Ninguna quemada de cigarro A mí la verdad es que Me encantó Y la combinación blanco con rojo Me parece algo tan de los ochentas Tan memorable Que no pude No pude resistirme Les digo A preguntar si no estaba en venta El tablero por ejemplo Vamos a quitarle su cubierta De taxista Que la verdad es que yo se la compré Porque Vean lo íntegro que está este tablero También raro de ver Hay una pequeña cuarteadura ahí Que tal vez se pueda Pues arreglar Rellenar Con algún tipo de material Y una de las razones Por las que este auto Esté tan bien cuidado Pues es eso No llega a los 100 mil kilómetros Y para ser un auto De ya 30 años Pues sí Bastante loable El único equipo Que este auto No tenía Por alguna razón Es el que diría aquí Que es el desempañador trasero Ahorita pasamos a las plazas traseras Pero fuera de eso Tenía aire acondicionado Tenía un radio Que seguramente Originalmente tenía casetera Este es un radio De Chrysler Sí pero mucho más moderno 2000ero de hecho Que yo creo que Sí vamos a cambiar Porque Pues no El tamaño no coincide Como tal Y hace que Este bisel de madera No embone bien Entonces Pues sí Me gustaría cambiarlo Ya empecé A hacer algunos Cambiecillos Por ejemplo El cojín Del volante Pues si lo cambiamos Por uno Del levarón Que tiene como esta Bolsa de aire Que me parece Que se ve como más estético Como más cuadradito Más plano Irían aquí también Unos botones De control Cursero de velocidad Que el Spirit Nunca trajo en México Posiblemente conseguirlos Para que digamos Completen el look Pero bueno El volante Era de piel Como pueden ver Ya está bastante Gastado Eso sí Pero nada Que una retapizada No mejore Aquí al centro Por ejemplo Son los pequeños detalles Los que me hicieron Querer este auto Bueno Ignoren el desorden Pero vean Esta tapita Siempre 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 Está rota En todos los spirits Que he visto Y vean aquí Funciona De maravilla Su cenicero Obviamente En la guantera Principal Tenemos Los manuales Originales Del auto Un disco Que debería regresarle Al dueño Original Porque Lo dejó En el estéreo Aquí al centro Nuestro portavasos Que funciona muy bien Para la carterita Otro portavasos El reposabrazo central Que suele estar vencido Este sí está Un poquito vencido Pero los he visto Peores Los he visto tocando Con la Con la consola Aquí es la única parte Donde tenemos una Cuarteadurita En el Tactopiel Allí al centro Pero sí les digo Estoy muy contento Porque creo que En estas condiciones Son cada vez Más raros De encontrar Estos autos Y posiblemente Mientras más pase el tiempo Más raros se vuelvan La parte trasera Es más o menos Lo mismo El panel De la puerta Impecable Los asientos También Impecables Un poquito más Quemados acá atrás Pero Fuera de Eso La verdad Es que no Creo que haya Ningún tema De uso Con este auto Ah sí Las bocinas Están voladísimas Pero como es Común en este tipo De autos Habrá que cambiarlas No soy mucho De Meterles audio A los autos Me gusta Mantenerlos Como muy originales Tenemos nuestros Portavasos Traseros Que funcionan Déjenme Mostrarles tantito A la parte trasera También Pero bueno En la cajuela Unas herramientas Que me chequé Para tener De emergencia Porque con estos autos Nunca se sabe A pesar de lo bien Que puedan estar Siempre unos cables De corriente Una bombita Para llenar El aire De las llantas Nunca está de más Con esto Cubrimos Para que no se nos Quemen Los asientos Con el sol Acá atrás También podemos Ver lo bien Cuidado Que estuvo Este auto Porque No lo encuentro Pero bueno Tiene incluso Su tapita Aquí original Que hace que Esta tapa De la rueda De refacción Se mantenga Sin moverse Cuando la quitamos Nos encontramos Que tenemos Otro Ring original Y por ejemplo Algo que nunca Había visto En un Chrysler De estos años Su kit original De gato Mecánico Porque no es hidráulico Su gato mecánico Para cambios De llantas De emergencia Y La llave Que viene como tal En su Bolsita original De tactopiel También Y que Viene integrado La llave Para quitar Las tuercas De las llantas Y esta misma Llave Pues funcionará Para Subir O bajar El auto Un detallazo Que les digo Nunca Nunca Había visto En un auto De estos años Este video Obviamente No es una reseña Como tal Es más bien Como un recorrido Alrededor del auto Para presentárselos Pero No se los estaría Presentando correctamente Si no lo manejamos Así es que Pasemos a hacer eso Fuera de hablarles De las sensaciones De las sensaciones De manejo De Pues muy Nuevo Spirit Más bien Platicarles un poquito De como está Mecánicamente Porque Les digo Ya que esté todo Solucionado Que tiene algunos Detallitos Ahí será cuando Podamos hacer Una Una reseña A la prueba Como se debe El motor La verdad es que Está bien Probamos con presión Incluso antes de comprarlo Y Bueno Hemos visto peores O sea Digamos que Aguanta todavía Incluso tal vez Un par de años Sobre todo Porque No estoy buscando Ningún tipo De Modificación De Muchísima potencia El turbo También está bien Aunque ya empieza A tener un poquito De juego La turbina Pero lo que Si es que Tal vez Mucho más pronto De lo que me Me gustaría Vamos a cambiar La caja De velocidades Porque si ya se siente Cansadona No tiene como Tanto punch Entonces Bueno Son cositas que Obviamente como Todo coche Usado Se tendrán que hacer Ya hemos hecho Varias cosas Ya tiene su afinación O su Digamos Servicio de motor Básico Hecho Que fue lo primero Que hice Digamos en los primeros días Que recibí este auto A mitad de semana Les compartiré ese video Para que vean Que es una realización De servicio Muy muy fácil Como era todo En estos años Entonces Nuevo aceite Nuevos filtros Ya tiene Nuevas bujías Extra Compré Nuevos cables De bujías El Inge Hizo su magia Y Organizó Todos los vacíos Como deben ir Porque venían Digamos Como no tan bien Conectados Entonces Ahora tenemos Una respuesta Del turbo Mucho mejor Y muy lineal Sorprendentemente Lineal Si estará dando Entre 10 o 12 libras Que era Digamos Lo normal Lo de fábrica En estos autos Pero la verdad Es que no Quiero mucho más Este auto Demuestra perfectamente Lo que ya busco En estos años Ya no quiere Un auto De proyecto Salen muchísimo Más caros Que comprar Uno bueno Como este Al que De todas maneras Se le van a tener Que hacer cosas La suspensión Por ejemplo Tiene ruido Que parece ser La base Del amortiguador Delantero Vamos a cambiar La suspensión Completa Frenos Parece que está bien Ahí sí Sin ningún tema Pero las llantas A pesar de que tienen Todavía mucha vida En ellas Son llantas Ya bastante viejas Porque este auto Según el dueño Anterior Estuvo parado Más o menos Dos años Una cosa así Mantuvo al corriente Las cuentas del auto La verdad Que pocas personas He visto que hagan Este tipo de cosas Una vez que un auto Ya se queda parado Ah porque tenía ahí Algún problemilla De radiador Entonces también Tenemos radiador nuevo Es muy fácil De ver que este tipo De autos Una vez parados Ya no Ya no salgan De ahí Y es la típica Historia De la persona Que le preguntas Oiga no lo vende No 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 Es que lo estoy arreglando Y lleva 10 años Ahí parado Arreglándolo Y pues simplemente Se echan a perder Los autos Ahí detenidos Este les digo Si estuvo parado Cierto tiempo Pero no fue Tanto tiempo Y en ese Intervalo No fue descuidado Por todas esas razones Fue por las que Pues si me animé Incluso a endeudarme Para conseguir este auto Porque además De lo bien cuidado Que pudo estar Siempre me han gustado Estos Spirit Tengo algunas Ideas de modificación Que no sé Si llevar a cabo Porque Está como Tan Bien conservado Es como una pequeña Máquina del tiempo Hacia el pasado Que no sé Si podría afectar Un poco Digamos Como la originalidad De este auto No voy a hacer Nada Nada del otro mundo Nada loquísimo Todo dentro De la misma gama De Chrysler Pero Ya irán viendo A lo mejor Por donde Por donde van los tiros De momento Vamos a dejar Por aquí el video Como siempre Si les gustó Les agradecería Que me regalan un like Una suscripción al canal Y que lo compartan Con sus amigos Muchísimas gracias Por verme Y nos veremos En un próximo video Muy pero que muy pronto Hasta entonces Chau 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 Chau